Como habíamos quedado, ahora estamos revisando lo que es un campo no homogéneo. Le he trazado dos líneas perpendiculares a este campo. ¿Qué cosa habíamos demostrado en la parte final de la pizarra anterior? Era que cuando una carga se movía a lo largo de esta línea, el trabajo realizado por la fuerza electrostática era cero. Porque siempre era perpendicular a la trayectoria. Por lo tanto, el potencial en esta línea es constante. Entonces yo puedo decir que este de acá es un potencial en A en toda esa línea de rojo. Mientras que en toda esta línea que está acá sería el potencial de B. Ahora, una de las cosas que nosotros podemos considerar es que estas líneas se conocen como superficies equipotenciales. Porque el potencial es constante en todos los puntos de dichas líneas. Oye, Eliezer, ¿pero por qué se le llama superficies equipotenciales si yo veo que son líneas? Exacto. Algunos le dicen líneas equipotenciales nada más. Pero el detalle está en que el campo por lo general no está en un plano sino está en tres dimensiones. Si esto lo imagináramos como una cuestión en tres dimensiones, por ejemplo, tendríamos una forma más o menos así. Donde estas líneas que están acá representan al campo, pero lo más interesante es que deben ser perpendiculares a los puntos en esta superficie. De manera que si yo tomo un punto, por ejemplo, M, tomo un punto N y tomo un punto P, el potencial en esos puntos, ¿cómo debe ser? Debe ser el mismo. Entonces, una superficie equipotencial, ¿qué cosa es? Es aquella superficie donde el potencial es constante en todos sus puntos. Y es perpendicular a las líneas de campo eléctrico. Entonces, ahí tendríamos nosotros una superficie equipotencial. Esto de acá también sería una superficie equipotencial, solamente que lo estamos viendo como quien dice ya proyectado en un plano. Una de las cosas que también aprendimos en la deducción anterior es que a medida que yo voy siguiendo a las líneas de campo, mira, si yo avanzo con la línea de campo, voy a considerar que el potencial va disminuyendo. O sea, en otras palabras, el potencial en A es mayor al potencial en B. Ok, otra vez te vuelvo a repetir. A medida de que yo sigo a la línea de campo, el potencial va disminuyendo. Si yo voy avanzando, 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 siguiendo la línea de campo, el potencial disminuye. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Ahora, un punto muy importante acá es donde se genera a veces un poquito de confusión en el análisis. Uno dice, el potencial disminuye en el sentido de la línea de campo. Entonces, el alumno agarra, piensa y se acuerda. Ah, ya, o sea, yo me acuerdo que el profesor me dijo que la intensidad de campo es mayor cuando la línea está más juntas. Por lo tanto, el campo en B es mayor que el campo en A. Ya, bacán. ¿Y eso qué? Ah, entonces, si el potencial en B es mayor que el potencial en A, quiere decir que cuando el potencial aumenta, el campo disminuye. No, no es así. No puedes generalizar cuando estamos analizando un caso particular. Nosotros estamos analizando este campo que yo he graficado de manera arbitraria. El potencial, lo que debo saber es que el potencial disminuye siguiendo el sentido de la línea de campo. No importa lo que suceda con la intensidad de campo. Ejemplo, ¿qué pasaría si yo te dibujo un campo de esta manera? Y si yo sigo de esta forma. Entonces, tú sabes que la intensidad de campo acá, por ejemplo, en el punto M, es menor a la intensidad de campo en el punto... Ah, el exacto, estamos llegando a lo mismo. Tienes razón, vamos a dibujar acá de esta forma. Al revés, eran las flechitas. Ahora sí, ¿qué pasaría si yo dibujo más o menos de esta manera? Si yo tomo acá el punto M y este de acá es el punto N, entonces, ¿de qué me estoy dando cuenta? Me estoy dando cuenta de que la intensidad de campo en M es menor que la intensidad de campo en N. ¿Por qué? Porque las líneas están más juntas en M que en N. Segundo punto, el potencial en M es mayor que la intensidad de campo en N. Que el potencial en N. ¿Por qué? Porque si yo sigo a la línea de campo, el potencial disminuye en ese sentido. Entonces, si tú te das cuenta, más juntas están las líneas, mayor es la intensidad de campo. La intensidad de campo en M es mayor que la intensidad de campo en N. Si yo sigo, si yo sigo, si yo sigo a la línea de campo, el potencial disminuye. El potencial en M es mayor al potencial en N porque yo voy avanzando en ese sentido. Ahora, si yo voy a tomar en cuenta, voy a considerar lo siguiente. En este caso, por ejemplo, la intensidad de campo en B es mayor a la intensidad de campo en A porque en B las líneas están más juntas. Y el potencial en A es mayor al potencial en B porque si yo voy siguiendo la línea de campo, el potencial disminuye en el sentido de la línea. ¿Eso qué significa? Que no tiene nada que ver uno con lo otro, si tú te das cuenta. Cada quien varía en función a su propia regla. El potencial disminuye siguiendo las líneas de campo y el potencial disminuye mientras más separadas están las líneas. Entonces, no puedo, digamos, considerar un solo caso nada más. ¿Ya? Cuidado con eso. A cada quien lo analizo por separado y a cada quien lo analizo según su propia regla. Ahora, una vez que ya sabemos qué son las superficies equipotenciales, que el potencial disminuye, ¿no? Siguiendo las líneas de campo, vamos a analizar ya, ahora sí, un caso en particular. Vamos a analizar a los cuerpos conductores en equilibrio electrostático. Mira por acá. Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, un cuerpo conductor. Este cuerpo que está acá, ¿no? Como nosotros lo podemos ver, está cargado y en equilibrio electrostático. Ahora, ¿qué significa que el cuerpo esté cargado y en equilibrio electrostático? Vamos a tomar en cuenta una de las primeras características de esta parte. Que cuando yo considero que el cuerpo está cargado y es conductor, toda la carga en exceso se almacena solo en la superficie. Ojo, vuelvo a repetir. Toda la carga en exceso se almacena solo en la superficie. ¿Eso qué significa? Que la carga en el interior, la carga neta en el interior del material conductor es cero. No hay carga neta en el interior. Segundo punto que voy a recalcar en esta parte. Cuando el cuerpo tiene una forma irregular, como la que estamos viendo acá, la carga tiende a almacenarse en mayor cantidad en los lugares de menor superficie. Entonces, habrá, por ejemplo, mayor carga en esta región que en esta región, a lo que se le llama el poder de las puntas. La carga tiene a almacenarse en mayor cantidad en los lugares de menos superficie. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que en esa región puntiaguda, donde la superficie es menor, el campo es más intenso. Por lo tanto, la inducción electrostática se va a dar con más facilidad en las puntas que en las superficies planas, ¿no? En las superficies extensas. Y hay de ahí, por ejemplo, el funcionamiento principal de los pararrayos. Bueno, los pararrayos no son nada famosos, por ejemplo, acá en Perú, o por lo menos acá en Lima, ¿no? En este país centralizado de miércoles. Sino que el detalle va a estar en lo siguiente. Por ejemplo, en Estados Unidos, hubo un conflicto, un dilema, en el cual nuestro amigo Thomas Alva Edinson, admirado por muchos, pero no por todos, por ejemplo, yo tengo mis, ¿no? Por ahí mis contras de la Thomas Alva Edinson. No, él proponía de que la mejor forma de atraer a un rayo para evitar que genere la destrucción, por ejemplo, en una vivienda, era colocando una especie de antena, un fierro conductor, ¿no? Con una esfera, ¿no? Él consideraba que la superficie esférica atraía mejor, ¿no? Los rayos que las puntas. Más allá de eso, es Benjamín Franklin el que había propuesto que eran las puntas las que generaban mayor inducción que las mismas superficies esféricas o planas. Y eso se va a comprobar ya más adelante, tanto con la experiencia como con la parte matemática, ¿no? En la cual nosotros sabemos de que la carga se almacena en mayor intensidad acá, y por lo tanto, eso permite, ¿qué cosa? Eso permite que acá haya mayor intensidad de campo eléctrico. Entonces, al haber mayor intensidad de campo eléctrico, es como si el campo le dijera a los rayos, ven, ven hacia mí y van hacia él, y caen en la punta, por eso. Entonces, por eso cuando tú has visto siempre esas películas donde aparece un castillo tenebroso, tiene siempre puntitas en los extremos metálicas, ¿no? Porque es justo para atraer a los rayos a ese punto y evitar que caiga en cualquier otra parte, ¿no? Y genere daño en la vivienda o pérdidas de vidas humanas también, ¿no? Ahora, esto se conecta con una red hasta el suelo, ¿no? Se entierra para evitar la descarga eléctrica. Pero estamos hoy trabajando solamente con la inducción, nada más. Ahora, nuestro amigo Franklin es conocido, por ejemplo, por el experimento del cometa, ¿no? ¿Te acuerdas? No el cometa que estás pensando, sino el cometa de verdad, ese que se utilizaba para volar por el aire, sí, ese de ahí. ¿Qué es lo que hizo nuestro amigo Franklin? Le agarró un cable, ¿no? En vez de la cola y le colocó una llave en el extremo. Se dio cuenta que los rayos caían con mayor frecuencia en la punta, ¿no? De la llave. Entonces, ese era el detalle que demostraba o que daba a entender a Franklin de que las puntas tenían mayor inducción que las superficies planas. Ahora, nosotros vamos a considerar otros puntos, por ejemplo, a tallar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a tomar en cuenta que la carga se almacena solo en la superficie del conductor y en el interior la carga net es cero, la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. Imagínate que tú vas feliz y contento, ¿no? Por la calle, en el auto de papá, y de repente te encuentras con una lluvia eléctrica. ¿Qué es lo que haces? Primero, si estás en la carretera, estás en la vía y hay árboles a tu alrededor, no te acerques a los árboles. ¿Pero por qué, Leazar? Porque los árboles tienden a terminar en punta y sabemos que la inducción electrostática es mayor en las puntas que en las superficies planas. Segundo, tampoco no salgas corriendo, porque al salir corriendo, si consideramos el tamaño de tu cabeza con la dimensión del piso, de la superficie, tú eres una punta. Y por lo tanto, vas a generar inducción y atraer al rayo hacia ti. Entonces, ¿qué puedo hacer, Leazar? Nada. Quedarte en el auto. Así de simple. No hacer nada. Solo te quedas en el auto. ¿Pero por qué, Leazar? Porque el auto es metálico. Si es que un rayo cayera al auto, y el auto no se destroza, tienes la suerte de que la carga se va a quedar solamente en la superficie externa del auto. Pero no va a quedarse en el interior. Ya toma en cuenta esa idea. ¿Y eso cómo se descubrió? Bueno, otra vez aparece nuestro amigo Michael Faraday nuevamente. Michael Faraday tenía la intuición de que en los materiales conductores de la electricidad, toda la carga en exceso se debería almacenar en la superficie externa, como bien nosotros sabemos. ¿Cuál era el detalle? Que Faraday no tenía las herramientas necesarias para demostrar matemáticamente de que eso era cierto. Entonces, ¿cómo hizo que la gente le creyera? Simple. Diseñó una jaula. ¿No? Eso es lo que se cuenta. Creó una caja metálica conductora, ¿no? En la cual se podía sacar una tapa y él podía entrar ahí en esa jaula, más o menos algo así, ¿no? Como si yo dibujara así. Una especie de caja. Entonces, él se iba a meter acá adentro, feliz y contento, y esto de acá se iba a tapar con el metal, ¿no? Otra vez. Entonces, nadie le iba a ver a Faraday. Él iba a estar encerrado ahí adentro. Y este cuerpo, esta jaula, se iba a comenzar a cargar electrostáticamente con los diferentes generadores que ya existían en aquel entonces. Mientras que esto se cargaba electrostáticamente, la gente se preguntaba si Faraday estaba vivo o ya había muerto electrocutado. Entonces, la pregunta era la siguiente. ¿Cómo nosotros sabemos que ya estamos listos para sacar a Faraday y realmente comprobar de que la carga no se almacenaba en el interior? Simple. Iban a cargar la jaula hasta comenzar a haber chispas. Cuando la jaula estaba tan cargada y comenzaba a chispear, que por lo general era por las esquinas, significaba que la caja, la jaula, el cuerpo conductor metálico, ya no soportaba más carga eléctrica estática. Por lo tanto, la comenzaba a emitir hacia los exteriores en forma de chispa. Eso quiere decir que ya estamos listos. Ya estamos listos para ver si era cierto o no era cierto. Si Faraday está vivo en el interior, quiere decir que realmente no había carga almacenada en el interior. No había carga neta en el interior, sino que toda la carga en exceso se iba hacia el exterior, como había planteado Faraday. Pero si Faraday estaba muerto, bueno, ya sabemos que lo que había dicho Faraday estaba mal. Entonces, ¿qué sucedió? Muy bien, Eliazar. Si la jaula estaba ya cargada tanto así que había sacado chispa, ¿quién va a ser el valiente de abrir la jaula? Ah, ya, te lo pongo así en un detalle muy sencillo. Cuando ocurre la chispa, quiere decir que el aire alrededor de ese cuerpo conductor se transformó en conductor eléctrico. El aire, por lo general, es un aislante. Entonces, cuando hay chispas, quiere decir que el aire alrededor de este conductor se volvió también conductor eléctrico y permite que la carga se vaya. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto será el campo eléctrico como para que tú puedas decir si lo es, digamos, salvo, sacar la jaula o tengo que primero esperar? Ojo que la jaula está cargada eléctricamente. Muy bien, si tú consideras que 10.000 volts son peligrosos para la vida, para poder ocurrir la disrupción dieléctrica se tiene que llegar al orden de los millones de volts. Para ser exactos, en condiciones comunes, normales, por decirlo así, la constante dieléctrica del aire es de 3 millones de volts por metro. Eso significa que por cada metro va a haber una diferencia de potencial de 3 millones de volts. ¿Te imaginas? ¿Quién se iba a arriesgar a sacar a Faraday de la jaula mientras que ésta está cargada? Nadie, pues, hijo. ¿Qué tenían que hacer primero? Tenían que descargarle eléctricamente. Hay que esperar. ¿Cómo se descargaba eléctricamente? Se conectaba a tierra. ¿Te acuerdas cuando hicimos el video? ¿Viste el video de inducción? ¿De forma de electricización por inducción? Muy bien. Igualito. Al conectarlo a tierra, lo que vamos a hacer es anular la carga. Vamos a darle a la carga en exceso una vía para que se escape. Entonces, toda la carga en exceso, ¿qué va a pasar? Se va, de alguna forma, a neutralizar. Ya sea si fuese negativa o positiva, tierra se va a encargar de neutralizarla. Una vez que estemos seguros que ha pasado el tiempo suficiente como para neutralizar la jaula, recién iban a proceder a rescatar a nuestro amigo Michael Faraday. ¿Y qué pasó? Faraday estaba vivito y co, vivito y coleando. Entonces, de esa manera demostró que la carga se almacena, la carga en exceso se almacena solo en la superficie externa, más no en el interior. Muy bien. Entonces, tomamos una cuestión. Vamos a considerar y vamos a tocar un poquito más este tema más adelante. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que en las regiones de menor superficie la carga tiene que almacenarse en mayor cantidad. Entonces, por ejemplo, si esto de acá yo lo llamo un punto A y esto que está acá lo llamo un punto B, ¿qué es lo que voy a tomar en cuenta? Que la densidad superficial de carga, ¿te acuerdas? El sigma era carga entre área, en A, es mayor a la densidad superficial de carga en B. Ahora, centrémonos en lo que vemos alrededor. El campo electrostático que tiene el cuerpo conductor son líneas perpendiculares a la superficie del conductor. ¿Y por qué tienen que ser perpendiculares? El detalle es simple. Si las líneas de campo no fuesen perpendiculares, tendrían una componente tangente a la superficie causando fuerza eléctrica, moviendo a las cargas que están en la superficie. Como las cargas no se mueven, son estáticas, entonces las líneas de campo son perpendiculares a la superficie. Pero hace ratito acabamos de estudiar justo aquellas superficies que son perpendiculares a las líneas de campo. ¿Cómo se les llama las superficies que son perpendiculares a las líneas de campo? Se les llama superficies equipotenciales. Entonces, la superficie de un material conductor cargado es equipotencial. ¿Qué significa? que el potencial es constante en todos los puntos. El potencial es constante en todos los puntos. ¿Ya? Eso significa que sea equipotencial. Pero pregunta, ¿la intensidad de campo será constante en todos los puntos? No. Porque si te das cuenta, donde hay más líneas hay más intensidad de campo. Donde hay menos líneas hay menos intensidad de campo. En las puntas hay más intensidad de campo eléctrico que en las otras regiones. Por lo tanto, el potencial es constante en la superficie pero la intensidad de campo no. Oye, y hablando de la intensidad de campo eléctrico, ¿cómo voy a calcular la intensidad de campo eléctrico? En la superficie del conductor la intensidad de campo se va a calcular como la densidad sobre la permitividad eléctrica del medio. Por lo general es el aire o vacío. Entonces, de esa manera nosotros vamos a calcular el módulo de la intensidad de campo eléctrico en la superficie del cuerpo conductor. De esta manera. Ahora, ¿qué más podemos decir? Si no hay carga en el interior, ¿el campo en el interior ¿cómo es? El campo en el interior también es también es nulo. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora va a pasar lo siguiente. Vamos a analizar al campo en las puntas. Cuando el campo es muy intenso habíamos dicho el material eléctrico que rodea al cuerpo puede transformarse en conductor. ¿Cómo se le llama ese fenómeno? Se le llama disrupción dieléctrica. Eléazar, a ver, dame una idea. ¿Cómo un aislante se puede transformar en conductor? El aire, te dije que es aislante. Pero, ¿qué pasa en una tormenta eléctrica? Las nubes se cargan tanto que la intensidad de campo eléctrico entre la nube y el suelo es tan, pero tan, pero tan grande ¿ya? Que el aire se transforma en conductor lo que ocasiona las descargas eléctricas. Lo que tú conoces como los rayos. Eso es una muestra de la disrupción dieléctrica. Ojo, los rayos no solamente van de las nubes hacia el suelo, pueden ir también entre nube y nube de diferentes formas y hay que tomar en cuenta esa idea. Ahora, debemos también tomar en cuenta otra idea. ¿Cuál es otra muestra de la disrupción dieléctrica? La soldadura eléctrica. ¿Te acuerdas de esa soldadura común y corriente? La eléctrica, la que tiene su varilla y el tío con toda su careta así. Igual, cuando tú vas a soldar, si es que no lo sabías, tú no pegas la varilla de soldar al metal, sino dejas una separación muy pequeña entre ellos. ¿Qué es lo que sucede? La varilla está tan cargada eléctricamente y el metal está conectado a la tierra de la misma máquina de soldar. Cuando tú los acercas, generas una diferencia de potencial entre ellos y eso de ahí se traduce como una corriente. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta corriente es tan grande que calienta el metal y lo funde y de esa manera puede soldar. Son casos donde nosotros podemos ver la disrupción dieléctrica. Los famosos arcos eléctricos, cuando cables de alta tensión se rompen o conexiones de alta tensión se separan, se generan esos rayos, esos arcos eléctricos, son también manifestaciones de la disrupción dieléctrica. Entonces, eso se produce cuando el material dieléctrico que rodea un conductor se transforma en conductor momentáneamente debido al campo intenso que produce las cargas almacenadas en este cuerpo conductor. Ahora, tomemos en cuenta otra idea. Mira por acá. Voy a agarrar y voy a llevar una carga desde la superficie hacia el interior. Llevamos una carga de prueba desde la superficie hacia el interior. ¿Con qué me voy a encontrar? El trabajo realizado por el campo como tú bien sabrás el trabajo realizado por el campo como tú bien sabrás para ir desde la superficie hacia el interior ¿a qué es igual? Al negativo de la carga de prueba por el potencial final menos inicial en el interior menos el potencial en la superficie. Aguanta chicos para tu coche dime ¿qué va a suceder acá? Va a suceder lo siguiente como hay una carga sí pero no hay un campo en el interior no hay campo no hay quien realice el trabajo no hay trabajo como no hay trabajo esto es cero y como no hay trabajo esto debe ser cero entonces eso quiere decir que el potencial en el interior es igual al potencial en la superficie. Muy bien ¿qué te dice eso a ti? que ahora no solamente la superficie del conductor es equipotencial sino que todo el cuerpo conductor es equipotencial te vuelvo a repetir todo el cuerpo conductor es equipotencial ¿estamos bien hasta ahí o no? cada vez que tengas un conductor cargado en equilibrio electrostático recuerda que el potencial es constante en todo su volumen ¿verdad? solo en su volumen si yo me salgo el yazar no pues ya no es constante si te sales ten cuidado eso ¿verdad? ahora vamos a tomar en cuenta lo siguiente ¿no? hemos hablado ya entonces de la carga hemos hablado de la disrupción eléctrica del campo y ya sabemos que el cuerpo conductor es ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? es equip volumen no es un volumen equipotencial ¿sí? es un volumen equipotencial porque el potencial es constante en cada punto del cuerpo ya ojo con eso ¿sí? entonces ya no vamos a hablar de un cuerpo irregular trabajemos ahora con un cuerpo regular por ejemplo imagínate una esfera conductora una esfera conductora como tú te das cuenta no tiene puntas no tiene esquinas no tiene lugares de menor superficie que otras regiones por lo tanto podemos considerar que toda la carga eléctrica en la esfera se va a distribuir uniformemente en toda la superficie primer punto ¿qué pasaría si yo quiero calcular el campo eléctrico el potencial eléctrico en la superficie de la esfera? el potencial eléctrico en la superficie es igual al potencial eléctrico en el interior y esto que está acá es K ¿por quién? eso ya es K por la carga Q entre R que es el radio de la esfera ojo que sigo colocando la carga sin valor absoluto por lo tanto si la carga es positiva el potencial es positivo si la carga es negativa el potencial es negativo oye eléctrico vas a considerar lo siguiente el potencial en P se va a calcular como K por Q ¿entre quién? entre la distancia al centro que vale D Eliazar y si me pidieran por ejemplo la intensidad de campo ah ya recuerda que la intensidad de campo en el interior ¿cuánto es? a ver si si dilo 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 ¿ya? la intensidad de campo en el interior es cero porque recuerda que no se almacena carga neta en el interior ¿no? y fue Faraday el que se arriesgó a hacer eso ¿pero qué pasaría si yo quiero el campo eléctrico en la superficie? ah ya recuerda que la intensidad de campo eléctrico en la superficie se calcula por medio de esta expresión que está acá ¿si? como era la densidad de carga entre la permitividad eléctrica del medio la permitividad eléctrica del medio en este caso vacío o aire que es lo que comúnmente vamos a encontrar la densidad de carga la densidad superficial de carga ¿a qué era igual? ¿te acuerdas o no te acuerdas? era igual a la carga entre el área o sea si la carga es Q sería Q entre quién el área de una esfera ¿a qué era igual? el área de su superficie ¿te acuerdas? sí 4 pi por R cuadrado y abajo también estaba el éxilo si yo lo acomodo bien bonito el campo en la superficie ¿a qué va a ser igual? va a ser igual a 1 sobre 4 pi éxilo por la carga entre el radio al cuadrado pero acá si la carga va en valor absoluto la densidad de carga también es en valor absoluto ¿por qué leas a dar? porque acá solamente tomamos el módulo y cuando tomamos el módulo el módulo no puede ser negativo eso tú ya lo sabes dime ¿qué cosa era 1 sobre 4 pi éxilo 1 sub 0? era K por Q sobre el radio al cuadrado ajá y ahí está ¿te diste cuenta o no te diste cuenta de dónde salió? muy bien entonces vamos a encerrarlo por acá para que recuerdes cómo calcular la intensidad de campo solo el módulo de la intensidad de campo en la superficie de la esfera conductora ¿ah? ya está oye Eliezer igualito y si yo lo quiero calcular en el punto P ya en el punto P le haces lo mismo sería igual a K por el valor absoluto de Q sobre el cuadrado de la distancia ahora oye Eliezer y hay una forma bueno para corroborar esto de una manera muy sencilla y muy rápida podríamos usar la ley de nuestro amigo Gauss que usa el flujo eléctrico pero no enseñamos flujo eléctrico nosotros porque estamos trabajando a un nivel pre siempre no viene flujo eléctrico ¿sí? entonces tomamos en cuenta esos datos para la esferita conductora ahora vamos a ver un ejemplito por acá bien veamos un ejemplo donde vamos a aprovechar para poder demostrar una propiedad que es muy conocida en esta parte de la electrostática tenemos acá ya sabes el respectivo floro dos esferas conductoras cargadas en equilibrio electrostático están separadas una distancia lo suficientemente grande como para despreciar la interacción eléctrica entre ellas vamos a conectar a una de ellas con la otra a través de un alambre de un conductor este alambre conductor tiene que ser muy delgado y debe ser largo como para poder conectar una con la otra ya que están lo suficientemente lejos recuerda que no hay interacción eléctrica entre ellos ¿qué es lo que sucede Eleazar cuando yo conecto a estas dos esferas con este alambre? primero si tú te das cuenta como ella tiene carga y ella tiene un radio va a haber un potencial en su superficie igual que acá como ella tiene carga y ella tiene radio también va a haber un potencial en esta superficie si estos potenciales son diferentes si esos potenciales son diferentes al conectarlas se va a establecer un flujo de carga que va a ir de una esfera a la otra hasta que se alcance el equilibrio electrostático imagínate ellas estaban cargadas las conectaste con el alambre y ahora ¿qué sucede? están en equilibrio electrostático entonces la carga que tiene ella ya no va a ser Q mayúscula sino va a ser Q minúscula 1 la carga que tiene ella ahora va a ser Q minúscula 2 y ¿cómo yo sé que están en equilibrio electrostático? o mejor dicho ¿qué es lo que define el equilibrio electrostático? lo que define el equilibrio electrostático es que el potencial en este punto debe ser igual al potencial en ese punto ya no hay flujo de carga porque los potenciales son iguales a lo largo de todo ese alambre conductor si yo igualo a los potenciales ¿a qué voy a llegar? si yo igualo a los potenciales voy a llegar a que la carga K por la carga Q1 sobre R1 debe ser igual a K por la carga 2 sobre el radio 2 ¿a quién puedes eliminar? puedes eliminar al K ¿y qué te está quedando? te está quedando que la carga 1 es al radio 1 así como la carga 2 es al radio 2 o sea podríamos decir que en equilibrio electrostático la carga se distribuye en forma proporcional ¿a quién? al radio de las esferas conductoras ¿estamos bien hasta ahí o no? va acá entonces ¿qué he hecho yo? le voy a dar valores el floro del problema dos esferas conductoras en equilibrio electrostático se encuentran lo suficientemente lejos como para que no interactúen eléctricamente la esfera de radio 30 centímetros está cargada con 50 microcoulom mientras que la esfera de radio 10 centímetros está cargada con menos 30 microcoulom si yo las pongo en contacto por medio de un alambre conductor muy largo y delgado determine la carga final de cada una de las esferas ahora quiero calcular Q1 y quiero calcular Q2 ¿cómo voy a hacer para calcular Q1 y Q2? sencillo primero que si es un sistema aislado eléctricamente se debe cumplir el principio de conservación de la carga ¿qué quiere decir eso? que la carga total al inicio debe ser igual a la carga total al final ahora ojo con esto porque recuerda que se debe cumplir ¿qué cosa? se debe cumplir el principio de conservación de la carga y la carga neta la carga neta es una suma algebraica ¿qué significa hacer eso? que Q1 más Q2 50 menos 30 ¿me va a dar? ¿cuánto te va a dar eso? a ver dime te va a dar 20 micro coulomb ya y ahí no tengo nada más que hacer el siguiente punto que voy a trabajar yo es que según lo que acabamos de demostrar cuando estas esferas alcancen el equilibrio electrostático la carga de 1 es proporcional a su radio que vale 30 así como la carga de 2 es proporcional a su radio que vale 10 si esto lo igualo a un Q simplemente para una cuestión práctica podría considerar que la carga de 1 vale 3Q mientras que la carga de 2 ¿cuánto vale? la carga de 2 vale Q ¿no? eso de acá después de haber eliminado el 0 y el 0 ¿estamos bien hasta ahí o no? ¿si? o sea elimino el 0 y el 0 y me quedo simplemente con la razón de 3 a 1 y lo igualo a Q ahora ¿qué es lo que voy a hacer? yo sé que la suma de Q1 más Q2 me debe dar 20 microcolón entonces tomamos en cuenta acá si Q1 más Q2 me debe dar 20 microcolón tenemos que súmalos a ellos dos tendrías 20 microcolón es igual a 4Q entonces ¿cuándo te sale el Q1 al final? el Q1 al final te va a salir 15 microcolón y el Q2 al final te va a salir 5 microcolón y ya tienes las cargas finales ahora imagínate que el problema se haya vuelto un poquito más exquisito y te pregunte ¿quién gana y quién pierde? entonces por ahí hay algún sanazo digo hay un inocente agarra y mira oye él tenía 30 él tenía 50 ahora tiene 15 ah, él perdió no carnal no seas así pero Eliazar su valor está disminuyendo sí pero que recuerda que la única carga eléctrica que tú puedes transferir es negativa solamente transfieres electrones nada más por lo tanto si él ha pasado de 50 a 15 quiere decir que él ha ganado electrones en la transferencia en la interacción él ha ganado electrones sí por eso su valor ha disminuido mientras que él tenía carga negativa ahora tiene carga positiva ¿qué significa? que él ha perdido eléctrones o sea si el problema me dice pedido ¿quién ganó y quién perdió? él ganó él perdió carga él ganó carga él perdió carga recuerda que la única carga que se puede transferir es carga negativa debido a los electrones ¿sí? muy bien bien chicos no, con eso ya hemos terminado la primera parte de electrostática ¿no? ya hemos hecho carga hemos hecho fuerza hemos hecho campo potencial y la segunda parte electrostática es la aplicación acá a condensadores ahora eso todavía estamos en discusión si hacemos primero condensadores o lo hacemos primero electrocinética ¿no? o electrodinámica como le dice la gente bueno lo bueno es que ya hemos cumplido con una de las solicitudes de las personas que era hacer esta parte electrostática espero que haya estado a la altura de lo que ustedes también ¿no? esperaban de sus expectativas siempre no se agradece los comentarios que puedan dejar algún tipo de problemita tal vez que se quiera que se les resuelva yo ahí por ejemplo algunas dudas estoy intentando responder cuando encuentren los comentarios ¿ya? y siempre invitarlos a que estén ahí en contacto con nosotros en conexión con nuestras publicaciones de nuestros videos ya sabes ¿no? síguenos para que puedan estar atentos cada vez que subamos un nuevo video ¿no? y yo los espero hasta la próxima muchas gracias por su atención y hasta luego bye bye